¡Hola! ¿Qué tal a toda mi gente? ¿Cómo estamos? La verdad, ando un poquito cansado No he dormido muy bien, como que se digamos Ya gracias a Dios estamos en San Diego Bueno, para empezar quisiera pedirle disculpas a la gente de Monterrey A la ida, si no me equivoco era de martes hasta jueves Me iba a quedar dos días allá en Monterrey Lamentablemente pasó una emergencia nada grave Pero nos tuvimos que regresar el siguiente día Y de antemano les pido disculpas a toda esa gente de Monterrey Que nos ve aquí en YouTube No pude, ni tuve el tiempo para decir Voy a estar en este lugar Porque todo pasó definitivamente muy rápido Pero les dejo claro que regreso a Monterrey Eso ni queda Me gustó, me encantó Y esa vez quiero ir literalmente de vacaciones Hasta quedarme unos 3-4 días Bueno Todo fue muy bonito en Monterrey No sé si supieron a la gente que ya nos sigue en Facebook Y la gente que nos sigue en Instagram Puse un video De La gente de Volaris A como pudieron ver También al principio del video Puse a la Volaris No lo puedo decir porque ya Creo que YouTube ya empieza A cagar el palo Pero Se me hizo bien Bien feo Tengo una maletita Si pasa un poquito De 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 Grandecita Pero esa maleta Siempre la he usado yo Siempre la uso Cuando voy de viaje Siempre la he usado Y la verdad Andaba Muy sorprendido Y enojado Porque Pasé como si nada Por Tijuana Me dijeron Esta es la maleta Que la vas a documentarla O no Esta no pesa ni los 22 Está chiquita Me la dejaron pasar como si nada Y nunca he tenido un problema con eso Con la maleta Nunca la he tenido un problema Y pues si todo bien Llegamos a Monterrey Bueno Paso lo que tuvo que pasar Nos regresamos el siguiente día Ya todos listos para abordar Y la muchacha En cuanto me violas Ey Esa Esa maleta la tienes que documentarla O como que la voy a documentarla Si Literalmente Acabo de venir de Tijuana Y me la dejaron pasar Le dice No Pues Aquí vas a tener que documentarla Son mil pesos Cuál va a ser tu Tu Yo no los voy a pagar Ni madre Pero me dijeron Ay Disculpen Les pido mil disculpas Le digo Yo no los voy a pagar Ni madre Y No Pues No te vamos a dejar abordar Y X Me estaban haciendo de pedo Es más Aquí les voy a dejar Un pedacito del video Para toda la gente Que no vio Lo que pasó Ahí en Monterrey Con Volaris Ahorita es un video Que siento Que se está haciendo viral Porque pues Mucha mucha gente No quiere a Volaris Yo la verdad No he tenido ningún problema Como Laris Hasta ahora Y la verdad Siento que A la vez Pues Si la regué Y a la vez no Porque pues Digo Uno enojado Pues dice cualquier pendejada Sé que muchas veces Cuando estoy Enojado Tarta Mudeo mucho Y Porque me enojo demasiado Soy Mi carácter es muy Muy fuerte Cuando estoy enojado Y Pero si Si les contesté Para atrás Y ya cuando empecé A grabar Pues Ya es cuando la morra Me dijo Sabes que Si sigues grabando Te vamos a cancelar El vuelo Le dije ¿Por qué me lo vas a cancelar? Digo Si yo lo Lo pagué Tengo derechos A grabar Pero En si Les dejo el video Para que ustedes Opinen Me digan Si Yo estaba equivocado O ellos estaban equivocados Bueno Nomás quería avisarles Que Voy a estar ahorita Ahorita estoy en San Diego Voy a estar en Tijuana Voy a tratar de subir este video Voy a estar en Tijuana Y De ahí Me Me regreso A San Diego Voy a estar en Comic Con No sé si No sé si a la gente De San Diego Conozca O de México De Tijuana Vamos para Comic Con El jueves Tengo que estar ahí Bueno Hoy es jueves Tengo que estar ahí Como a las 7 O 8 Pero en Tijuana Voy a estar unas horas So Estén al pendiente Les dejo el video Ustedes por favor Digan Que opinan Si estaba mal O estaba bien Pero Yo siento que la verdad Se pasaron Se pasaron De bestia No puedo decir la palabra Porque Aunque no crean Ya YouTube Ya está monetizando Todas esas palabras Según que ya la gente Está diciendo YouTube Que la palabra Ya Es una palabra Muy fuerte Que no se debe usar Pero Aquí estamos ahorita En el estudio Un amigo Mío No piensen que es mío La verdad Una belleza de estudio Pero Este es un Concepto De lo que Realmente pues Quisiera Yo tener En un futuro Muy bonito el estudio Es que doy un perro Con televisión Y uno más Algo que más Les quería decir Yo sé que Nos digo Mucho También Después de Lo de Comic Con Que va a ser En En Hoy empieza Comic Con Hoy jueves Y mañana Y hasta Creo que el Sábado Pues Después de Comic Con Si Dios quiere Estaré En Mexicali También Voy a estar unos días Allá celebrando En Mexicali Después me regreso Para atrás Para California Pero les quería dejar Este video Disculpándome A toda la gente De Monterrey Porque sé que No estuve ahí Con ustedes Mucha gente Me pidió Donde iba a estar Y todo No les pude Ay se me está cansando El brazo No les pude Decir un lugar No conocía Muy bien Pero Denlo por H Que voy a estar Allá Quisiera Grabarles Un poquito Más Lo que voy a hacer En Tijuana No sé No sé si Si esté bien Bueno A lo mejor Si Después de este corte Les pongo el video Y ya Pongo lo demás Lo que voy a hacer En Tijuana Bueno mi gente Los dejo Más al rato Estaremos con ustedes Sale Adiós Jajaja Si usted empieza a grabar No le voy a dejar A bordar No le voy a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me va a grabar? Tengo Tengo derechos Soy de Estados Unidos Su maleta No mide 57 centímetros Oiga Ok Pero vengo de Tijuana Vengo de Tijuana Le pido por favor Que baje su cámara Si no se no aborda Ok Pero ¿Por qué me va a dejar Dejar de subir? Vengo de Tijuana El avión no crece En dos días Me dejaron subir La maleta Mira la maleta Me están queriendo Cobrar mil pesos ¿Cómo la ven? Ok ¿No va a dejar de grabar? ¿Eh? No va a dejar de grabar ¿Pero por qué no me va a dejar Dejar de entrar? Dígame Sí Necesito cambio Tengo derecho yo No le cobre No me está No va a dejar El caballero Ah ok No le voy a cobrar No va a dejar Ya le pagaron Ya le pagaron Le estamos pidiendo Que deje de grabar Yo no estoy pagando Se está haciendo un trato ¿Qué tal mi gente? Ahorita estamos Ahorita ya En Tijuana Como siempre Me van a ver pisteando Ando ahí en coche Y ya Era Los pinces de gachetote Ya los había adelgazado ¿Qué dices yo? Ya los había adelgazado Y volvieron otra vez Pero Ahorita vamos a tomar un tour Ah Lo más quiero que estén pendientes Porque A lo que viene Voy a Voy a Si no me equivoco Aquí en Tijuana Pues va a ser el evento De Darkwoods Y voy a estar rifando Dos boletos Para que estén al pendiente Sale Ahorita nos vemos Vamos a hacer un tour ¿Para dónde? Para Las Vegas Vamos Directo Directo hasta Las Vegas Vamos para Las Vegas Desde Tijuana Yo sé que van a decir Que verga pues Dijiste que ibas a enseñar Cuando estuvieras ahí en Tijuana La verdad se me fue el rollo No es que se me ha ido el rollo Honestamente Llegamos A TJ Fitness Invité a mucha gente Ustedes vieron Los de YouTube Los de Facebook Instagram Puse historias De que iba a estar ahí En TJ Fitness Saludando a toda la gente No me dio tiempo Para grabar Empecé Con el chupe Pero si me encontré Gracias a todos los fans Que llegaron ahí a TJ Fitness A saludar Muy agradecido Ahí en Tijuana Estoy ahorita ya En San Diego Vine a un evento Que se llama Comic Con Voy a estar aquí en San Diego Ojalá me encuentre con gente Que pues No sé Unos fans No sé si voy a ser El único aquí Desmadroso Pero estoy ansioso Por conocer Es mi primera aventura Aquí en Comic Con Después de este video Estaré grabando Todo el proceso Como me va Me fue En Comic Con Una nueva aventura Este video Es realmente Para toda esa gente Que dijo Que pedo pues Que paso Pero gracias a Dios Ya estamos aquí No paso nada Con lo de Volaris Honestamente Pues me dejaron Bordar Pero Lamentablemente Tuve que parar Me ganaron Me ganaron Me ganaron La vuelta Tuve que pagar Los mil pesos Y estamos esperando Esperando que Si Dios quiere Volaris Vea el video Aunque yo creo Que ya Volaris Ya vio el video Ya como quien dice Llegó como Cuatrocientos mil Vistas Y también en Facebook Va muy bien Y lo hice Con esa Intención La verdad De Abrir una Awareness Que la gente Se despierte Que diga Erga Volaris ¿No? Me entiendo Pero Ya andamos mi gente En San Diego Vamos a ver Que nos trae Comic Con Estoy muy ansioso Por ver Todo lo de X-Men Ya sea Star Wars Batman Bueno mi gente Ahorita estaré Con ustedes Muchas gracias A toda esa gente Que se quedó Hasta el final Voy a tratar De hacer Los vlogs Un poquito Más entretenidos Sé que pues Digo Este va todo Más probable Habla Habla Pero Tienes que entender Esto es Yo soy nuevo En esta madre Pues Soy nuevo Y hago lo posible Para entretenerlos Estoy poquito Poquito Dándole confianza A la cámara Buscar ideas De como hacerlo Más entretenido Me dijeron Que Para empezar Tenía que quitarme La camiseta Enseñar la panza Ahí estamos Como pueden ver Mis cachetes Todavía siguen Gordos He hecho Un madral De dietas Pero nada Sirve Lo que voy a Intentar hacer Es agarrar Un cuchillo O unas tijeras Y me voy a cortar Todo esto Y lo voy a pegar Con glue Hay un glue Aquí muy bueno Se llama Cola loca Crazy glue Y se pegan Los cachetes Y ya Vamos a ver Si eso Me ayuda Vamos a ver Bueno pues Mi gana Los dejo Disculpen Muchas gracias A toda la gente Que se quedó Y nos vemos En el siguiente Vlog En vivo